saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, hay esperanzadoras declaraciones de parte del actual presidente de la FIA, Jan Todd y bueno, como dice el título según lo que dice Jan Todd, Schumacher está luchando para que todo el mundo pueda verlo pronto bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, Jan Todd realizó unas jugosas declaraciones a un medio llamado Mail of Sunday el que es actualmente presidente de la FIA, ha hablado de Michael Schumacher, ya se sabe que la salud del 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 bueno, es un total misterio debido al secretismo que mantiene la familia del destacado competidor alemán bueno, desde que tuviera el accidente de esquí a finales de 2013 se ha sabido muy poca información bueno, esto es lo que ha dicho Jan Todd, que además también dice que con frecuencia visita al llamado Kaiser que dice así, Michael está luchando, espero que el mundo pueda volver a verlo pronto para esto está trabajando tanto él como su familia bueno, y sobre la posibilidad que está cada vez más cerca de que el inglés Lewis Hamilton supere en victorias al llamado Chumi el mismo dirigente galo ha dicho esto sé que puede suceder que Lewis supere el récord de Michael como el piloto más laureado de la historia todos los ingredientes están ahí para que Mercedes lo haga, sinceramente no me importa bueno, y también ha dicho esto recuerdo que en 2000 cuando estaba en el podio en Suzuka con Michael después de que ganara su primer título con Ferrari le dije que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas bueno, habíamos logrado todo lo que queríamos después de un accidente como el que Michael ha tenido ¿importa si Lewis gana más? bueno bueno, yo ya les dije y les vuelvo a reiterar una vez más que estoy apostando por Hamilton este año en la Fórmula 1 para que él fuera el primer piloto que iguale el histórico récord de 91 victorias de mi favorito de siempre de la Fórmula 1 y desde pequeño obviamente el alemán Michael Schumacher que Hamilton no solamente iguale y pueda batir el récord de 91 victorias Schumacher sino que también este año puede incluso igualarlo en títulos de campeón mundial y bueno, así que fuerza para Hamilton para que gane la próxima carrera de la Fórmula 1 de esta temporada 2020 que será, como yo ya dije, el circuito de Silverstone y que además este mismo circuito normal va a tener un gran premio doble que va a ser primero el gran premio de Gran Bretaña que casi siempre ha sido en el circuito de Silverstone y el otro va a ser el gran premio del 70 aniversario que además será con motivo de que la Fórmula 1 este año cumple 70 años y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao